Calle, enemigo, personas con disfraces que dice ser tu amigo Falsos decíos, que me acusan y no saben como yo mi vida vivo No saben de punto, no saben de venta, nos han visto sin poder pagar la renta Yo me he visto rápido pero en la lenta, mi nota de los ambos 170 Corriendo la calle desde los 90, de niño aprendimos a echar todas las cuentas A mano siempre yo tenía mis 40, lo que somos es lo que uno representa La calle, la esquina, el bloque, la plaza, siempre a mi papá sabe lo que pasa Valle de sombra, ojos de casa, que nadie te persiga hasta la casa Enemigos que se creen amigos, caretas de hipócritas son los testigos No digas que yo soy tuyo ni contigo, si en mesa vacía no estaba conmigo Calle, enemigo, personas con disfraces que dice ser tu amigo Falsos decíos, que me acusan y no saben como yo mi vida vivo Te lo juro por mi rap, nadie sabe lo que pasa Te portas pa' fuera, todo el mundo se entera y aquí no entras a apoyar Código es que se respeta dentro de mi casa, aquí no estamos de guasa Cuida que es más duro que tú, más malos que tú, no te confundas, te hacemos la cruz Siempre he soñado con tener mucho dinero Por si pasa algo, complacer al barrio entero Un día por ti, mañana por mí La lealtad a lo que respeto desde el día en que nací Calle, enemigo, personas con disfraces que dice ser tu amigo Falsos decíos, que me acusan y no saben como yo mi vida vivo Calle, enemigo, personas con disfraces que dice ser tu amigo Los falsos testíos, que me acusan y no saben como yo mi vida vivo Oh, 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 yeah Lugar, loco Ya tú sabes cómo ir Hola, yeah, yeah, yeah Tranquilo, que nosotros no hemos hecho nada Quieto, vamos arriba todos, venga Que no